Nos dirigimos a la fábrica de sembradoras Crucianelli, número uno en ventas en nuestro país. Allí, junto al concesionario de Oncativo y Jesús María Quevedo Canavese, visitamos este imponente stand con la última tecnología en siembra directa. Este es el informe. Esto agro es, sin duda, una de las exposiciones a nivel país más importante, donde tenemos la posibilidad de juntarnos todos y reunirnos a ver tecnología. Hablando de Crucianelli, hoy hacemos punta con ese tema, en lo que es sembradoras. Sin duda, acompañando la empresa, acompañando clientes que vienen a visitar la muestra y que la verdad nos sorprende la magnitud del evento y la calidad de cliente que está visitando la muestra. Tenemos un producto de punta y un servicio de punta también, que es lo que hoy el producto requiere, tecnología y servicio. Hay toda una línea de productos nuevos, las cuales han salido al mercado hace tres, cuatro años y quizás que menos. Y bueno, estamos trabajando con una total tranquilidad de lo que estamos comercializando, máquinas como verás aquí atrás nuestro, máquinas de plegado frontal, con la máxima tecnología, con precision planting, lo que tenemos aquí a la vista. Es el puntapié inicial, donde tenemos una empresa que está pensando en liderar el mercado. Entonces, un incentivo muy grande para nosotros los concesionarios de lograr objetivos y metas. Nosotros como concesionarios también nos propusimos grandes resultados y creo que se están logrando. Hace un tiempo que venimos trabajando en la zona de Jesús María y Norte de Córdoba y hoy tenemos la posibilidad ya de estar instalados. En el mes de marzo hemos largado a trabajar esa zona, con muy buena proyección, por suerte. Se están avanzando negocios, inclusive con la oferta de líneas bancarias a tasas muy importantes, muy importantes, muy lindas. Hoy, por los valores que se manejan en las máquinas, necesitamos de líneas de crédito, y hoy están al alcance del productor. Entiendo que viene muy bien el tema de las líneas de crédito que están saliendo en este momento, tasas muy accesibles, que no las teníamos hace un tiempo. En esta expo hemos traído novedades, todo el equipamiento de sembradoras que estamos comercializando, tanto sean las tradicionales como las tolvas centralizadas. Bueno, estamos acá para que no se asusten tanto y para contarles qué es lo que hacemos y para que, bueno, se lleve una buena idea al productor de los productos que hoy comercializamos. Nuestro mejor equipo técnico son los productores. Ellos son los que nos enseñan a desarrollar y lo que demandan y lo que nos permite hoy tener un producto que sea altamente productivo, confiable, con un equipo de postventa por detrás, que esté presente ante cualquier situación. La siembra es el proceso más importante que tiene el productor, donde de ahí nace todo. Por lo tanto, hay que trabajar en equipos que tengan mucha autonomía, que trabajen productivamente y que, por supuesto, no se paren. ¿Qué es Crucianeri hoy? Mira, yo creo que principalmente es una máquina que se adaptó al requerimiento argentino, hoy ya hace un tiempo liderando indiscutivamente el mercado, con producto, con lo que al productor le hace falta y con servicio y con la asistencia para que ese momento de la siembra esté todo el equipo pensando en que nada se detenga, nada pare y que pueda tener una mejor siembra y un mejor rendimiento. Nos hemos puesto un objetivo bastante ambicioso. Hace un tiempo dijimos que queríamos ser la líder indiscutida en la Argentina. Ya hace dos años que eso, gracias a Dios, lo hemos conseguido. Y hoy decimos que queremos ser en el 2030 la número 5 a nivel mundial. Para eso estamos invirtiendo muchísimo. Estamos trabajando no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, pero para lo que refiere a Argentina, en productos que tengan calidad a nivel internacional y costo de nivel internacional. No podríamos llegar a estos objetivos en una red de concesionarios, la mejor red de concesionarios que tenemos hoy en la Argentina. ¿Cómo está resultando la planta, principalmente en tierras cordobesas? Mirá, la verdad que creo que es donde mejor resultado dio, es donde rápidamente se aceptó el producto, creo que cumplió la necesidad de los productores, y me parece que es un producto que llegó para quedarse, que irá creciendo en sus versiones. Hoy es un producto tope de gama, pero estamos trabajando en productos de entrada de gama, pero siempre con el concepto de alta productividad y de plegado frontal y trabajando en la gran productividad que tiene. Así que agradecido con todos los concesionarios de Córdoba, con Silvio, con toda la gente del equipo de laburo que ha hecho un trabajo muy grande y que, bueno, hoy se están dando los resultados. Gracias, gracias por estar con nosotros cerca. Un amigo de la casa, y bueno, ojalá que nos sigamos viendo mucho tiempo más.